Buenos días compañeros y compañeras regidores integrantes de esta comisión, de las comisiones edilicias. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria en conjunta y con fundamento en lo establecido por los artículos 42, 43, 56, 58 y 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Asimismo, le solicito a la Secretaría de Técnico de esta comisión tome nota y registre la asistencia. Como lo indica Presidenta, me voy a permitir nombrar lista de asistencia primeramente a los integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. Regidor Alejandro Buenrostro. Presente. Regidor Edgardo Osvaldo Bañales. Con la representación. Regidor Manuel Nájera. Presente. Regidora Ana Priscila González. Presente. Los integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Rural y de Habitación Popular. Regidora Karen Deseña Dávalos. Ah, y la chiquita ahí está. Regidor Francisco Javier Reyes. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano. En su representación. En su representación. Gracias. Regidora Ana Priscila González. Presente. Asimismo, los integrantes de la Comisión Edilicia de Servicios Médicos, Salubridad e Higiene. Presente. Regidora Marister Ayala. En su representación. Regidor Ramón López Mena. Presente. Regidora Rocío Acosta. Presente. Regidora Karen Deseña Dávalos. Síndico Nicolás Maestro Landero. Presente. Se hace cuenta de la presencia de la regidora Celia Salamón. Les informo, Presidenta, que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de estas comisiones. Muchas gracias. Por lo cual, de conformidad a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara por un legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos en esta sesión, siendo las 14 horas con 24 minutos del día 17 de febrero del año 2023. Cedo nuevamente el uso de la voz a la palabra. Cedo nuevamente la palabra del Secretario Técnico para que dé lectura al orden del día, por favor. Como lo indica la Presidenta, me voy a permitir darles lectura al orden del día propuesta. 1. Lista de asistencia y declaración de fórum legal. 2. Lectura del orden del día y en su caso aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y en su caso aprobación por parte de los integrantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. 5. Discusión y en su caso aprobación de la iniciativa con carácter de dictamen final del turno a comisión número 235, que tiene por objeto suscribir un convenio en colaboración con el colectivo ecologista Sol Natura. 6. Asuntos varios y 7. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. 6. Se hace ahorita su conocimiento y se registra de asistencia de la regidora. 7. Gracias. 8. Bienvenida. 7. Gracias. 7. Sígueme. 8. Sígueme. 8. Sígueme. 9. Sígueme. 9. Sígueme. 9. Bueno pues, en cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a su consideración a aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pido manifestarlo levantando su mano. 9. Presidenta, le informo que el acta de la sesión, 9. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por mayoría de los integrantes de estas comisiones y edilicias. 9. Continuando con el desagüe de la presente sesión, como tercer punto del orden del día se somete a consideración de ustedes, se omita la lectura del acta, más bien para los compañeros de la comisión de medio ambiente, se solicita, se omita la lectura del acta de la sesión anterior de virtud de que les fue enviada con anterioridad, por lo que solicito la aprobación de la misma ya que se va a estar en su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, por favor, de manifestarlo levantando la mano. 10. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior de esta comisión ha sido aprobado por mayoría de los integrantes de la comisión de medio ambiente. Continuando con el desagüe de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día que tiene que ver con la lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión, hago de su conocimiento que a la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, con fecha 19 de enero del año presente, nos llegó el oficio de remisión de dictamen de ordenamiento municipal bajo el número de turno 273 por parte de la Comisión de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Pleneción Legislativa como coordinadores de los trabajos y como coadyuvantes de la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, lo anterior para llevar a cabo su discusión y en su caso adhesión o rechazo al dictamen en mención, mismo que tienen por objeto desechar el turno 273 de sesión ordinaria de ayuntamiento con fecha 28 de julio de 2022, documento que ya se les ha circulado para su estudio y análisis, de lo cual les pregunto si alguien de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente quiere hacer el uso de la voz para tratar este tema. De nuevo, ¿algún otro comentario al respecto? Les pregunto, quien esté por la afirmativa para adherirnos a este dictamen, pues lo haga levantando su mano, quien esté por la afirmativa. Gracias. 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 por la afirmativa, a favor de levantarlo. ¿Va a manifestarlo con todo su mano? Presidenta, le informo que la propuesta de adhesión relativa al dictamen bajo número de acuerdo 273 ha sido aprobado por la mayoría de los subterrantes de esta formación. En virtud de haber agotado este punto, le solicito continuar con la presente sesión. Como lo indica Presidenta, a voz de su conocimiento que como punto número 5 es la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de dictamen final del acuerdo con número 235, mismo que tiene por objeto suscribir un convenio de colaboración con el colectivo ecologista Sol Natura. Bueno, pues relativo al desahogo de este punto, que es la dictamenación del acuerdo antes mencionado el cual va en sentido de aprobación comentarles que se hicieron con anterioridad una mesa de trabajo para su estudio su análisis y de esta reunión se tomaron en cuenta las propuestas advertidas para la realización del dictamen final mismos que se les hizo llegar con anterioridad a todos ustedes y que es conocimiento el contenido y el alcance de lo cual les pregunto si alguien tiene algún comentario al respecto. Nada más preguntar regidora si es artículo gratuito va a ser nada más es que no va a ser no va a ser no se va a firmar convenio de colaboración lo que se va a hacer es una una carta de intención o compromiso ya que de hecho se va a abrir digo, hay varias asociaciones digo, también que quien quisiera hacerlo ya se va a acercar directamente a sindicatura para hacer esta esta carta de compromiso pero no va a quedar como convenio de colaboración y va a ser totalmente gratuito se va a haber una convocatoria pero si va a ser gratuito obviamente y no pues no existe ningún costo no no auxiliar no y más porque hablar también mandamos pedir información a la a la dirección de tanto parques de servicios parques y jardines perdón a ecología pues para ver con qué contaban no hay no hay el personal adecuado bueno, más bien no adecuado no hay el personal para poder trabajar en una campaña de reforestación no lo hay ni siquiera las herramientas no es suficiente no, pero nos decían así, literal llegó el oficio o sea, a ustedes les tocó no hay este no hay personal entonces es por los por lo que se va a hacer esta carta de compromiso para quien esté pues con toda la disposición de sumarse a una campaña de reforestación se haga sin que sea un convenio de colaboración que se va a hacer así no sé si alguien tiene algún otro algo más que mencionar o no bueno de no haber más comentarios en respecto se somete a consideración de ustedes regidores integrantes de estas comisiones edilicias la aprobación de la propuesta de dictamen final por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse gracias presidenta le informo que la propuesta de dictamen final del acuerdo número 235 ha sido aprobada por mayoría de los integrantes de estas comisiones edilicias ok bueno como lo indica en virtud de haber votado este punto le solicito a la secretaria continuo con el orden del día como lo indica presidenta hago de su conocimiento que como punto 6 del orden del día es asunto les pregunto si alguien de ustedes tiene algún asunto vario que platicar o que comentar en la comisión bueno pues yo nada más para comentarles a mis compañeros de la comisión de medio ambiente y también los demás que son parte del camino y que es importante ahorita con toda la situación de lo que nos ha suscitado ya pues sabemos la problemática de la basura se han acercado conmigo varias personas para ver me gustaría que posteriormente pudiéramos trabajar alguna propuesta que también están ustedes invitados para hacer alguna iniciativa que pudiéramos trabajar en materia de separación de recibos que nos hace falta aquí en el municipio a ver si todos nos llevamos ese compromiso de ver investigar que se pudiera hacer para poderlo aterrizar tanto en la comisión y con todos y con todos mis compañeros regidores para poder presentar una iniciativa en conjunto para el tema de separación de residuos no sé cómo ven hay para que se sumen todos ¿verdad? pues nada más es lo que les quería comentar ya igual ya lo vamos aterrizando más en la siguiente sesión para que les pasen también la propuesta a los demás regidores que sí es importante el punto de vista que nos puedan dar pues todos bueno pues no habiendo más asuntos que desahogar le solicito a la secretaria que continúe la sesión como lo indica la presidenta como punto séptimo y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión respecto al séptimo punto del orden del día de no tener inconveniente se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar se da por concluida la presente sesión ordinaria conjunta siendo las 14 horas con 34 minutos del día 17 de febrero del año 2023 muchas gracias a todos por su participación que tengan buen fin de semana ay eso sí para de una vez